Trump comenzó su participación en la cumbre de la OTAN con perspectivas renovadas sobre la alianza. Me he convertido en un mayor entusiasta de la OTAN porque han sido muy flexibles. Pese a que el mandatario insistió en la necesidad de que los países miembro aporten el 2% de su Producto Interno Bruto al grupo, Trump señaló que algunos ya comenzaron a hacer un mayor aporte económico y que la OTAN está adquiriendo una visión más panorámica. La OTAN se ha centrado en la Unión Soviética y Rusia, así que es algo nuevo que ahora estemos también abordando las implicaciones de nuestra seguridad por el auge de China. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que se reunió con Trump, destacó que el gigante asiático es la segunda nación que más invierte en defensa después de Estados Unidos. Trump, por su parte, abogó por negociar con China. Rusia realmente desea alcanzar un acuerdo nuclear y de control de armas, y eso es inteligente y nosotros también creemos que sería bueno y también deberíamos incluir a China. Uno de los momentos más tensos de la jornada estuvo protagonizado por Trump y el presidente francés. Emmanuel Macron generó controversia antes de la cumbre por decir en una entrevista que la OTAN se encuentra en un estado de parálisis cerebral. Hacía referencia a la pasividad que, a su juicio, había mostrado la Alianza Atlántica ante la incursión de uno de sus miembros, Turquía, en Siria. Son unas declaraciones muy duras. Cuando haces una afirmación como esa, es una muy, pero muy desagradable declaración, esencialmente para los 28 países. En una rueda de prensa conjunta tras su encuentro, ambos mandatarios dejaron a un lado la buena relación que hasta ahora habían mantenido para enzarzarse en varias discrepancias que concluyeron con esta respuesta de Macron. Seamos serios. Bricio Segovia, Vodiamérica, Washington.